Argentina en Noticias. Plena confianza de la Presidenta en sus ministros. Solo tres cambios se realizarán en el gabinete que acompañará a Cristina Fernández en su segundo mandato presidencial, según el anuncio realizado por el Subsecretario de Comunicación Social, Alfredo Scochimarro. Jefatura de Gabinete de Ministros, doctor Juan Manuel Aval Medina. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Hernán Lorenzino. Ministerio de Agricultura, Ganaría y Pesca, don Norberto Yagua. Los ministros designados reemplazarán a Aníbal Fernández, senador nacional electo, Amado Boudou, vicepresidente electo, y Julián Domínguez, quien ahora preside la Cámara de Diputados. Los demás ministerios continuarán en manos de los actuales titulares, del mismo modo que Jorge Cosia en la Secretaría de Cultura de la Nación, Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central, y Juan Carlos Fábrega al frente del Banco de la Nación. El desempleo cayó en el tercer trimestre del año al 7,2%. Según el informe del INDEC, en el mismo periodo de 2010, la desocupación se ubicaba en el 7,5%. Además, destaca que en el periodo analizado, se verificó un crecimiento de la creación de empleo, lo que generó un reacomodamiento de los valores estacionales en términos positivos. Fuerte crecimiento de las exportaciones de alimentos. Durante los primeros nueve meses del año, el aumento fue del 33,2% en comparación con igual periodo de 2010, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Sectoriales. Los bloques que mayor nivel de exportaciones presentaron fueron los subproductos oleaginosos, con el 55,4% y aceites con el 35%. Argentina en Noticias. Panorama informativo de Argentina.ar